Tierra de Moreno, Ale, no me lo vas a creer Pero en uno de tus ranchos vive una hermosa mujer Eva Martín es un hombre, hembra de muy buena ley Maestra de la actuación, actriz de mucho talento Nunca se anda por las ramas y nunca se anda con cuentos Cuando de filmar se trata, respeta los argumentos Actores y productores tienen cariño y respeto Por los papeles que ha hecho en diferentes trabajos Con mucha facilidad se mete a los personajes Este rancho tan bonito abriga entre sus paredes A una mujer de talento que está dispuesta a luchar Por nuevas generaciones en el arte de filmar Rancho de Moreno, Ale, cuida muy bien esa hembra No permitas que se pierda su belleza y su talento Y dale una larga vida en el entretenimiento Este grupo de los siete ha dado mucho que hablar Ahí en las redes sociales ya tienen miles de views Y Eva Martínez, señores, los alumbra con su luz Actores y productores tienen cariño y respeto Por los papeles que ha hecho en diferentes trabajos Con mucha facilidad se mete a los personajes Este rancho tan bonito abriga entre sus paredes A una mujer de talento que está dispuesta a luchar Por nuevas generaciones en el arte de filmar Tierra de Moreno, Ale, cuida muy bien esa hembra No permitas que se pierda su belleza y su talento Y dale una larga vida en el entretenimiento Yo ya me estoy despidiendo Tierra de Moreno, Ale Tú me respondes por ella Porque como esta ya no hay Eva Martínez, un hombre Y ahí nos guachamos por ahí ¡Suscríbete al canal!